El Presidente Municipal Martín Rodríguez de la Unión con diversas autoridades y el Gobernador de Salisco Aristóteles Arrobal después de hacer un recorrido de supervisión en el centro de Puerto Vallarta. El Presidente Municipal Martín Rodríguez de la Unión con diversas autoridades y el Gobernador de Salisco Aristóteles Arrobal y el Gobernador de Salisco Aristóteles Arrobal. El Presidente Municipal Martín Rodríguez de la Unión con diversas autoridades y el Gobernador y el Gobernador de Salisco Aristóteles Arrobal. El Presidente Municipal Martín Rodríguez de la Unión con diversas autoridades y el Gobernador de Salisco Aristóteles Arrobal y el Gobernador de Salisco Aristóteles Arrobal y el Gobernador de Salisco a la Unión con diversas autoridades y el Gobernador de Salisco Gracias.